Manuel Álvarez Bravo Manuel Álvarez Bravo, gran fotógrafo mexicano maestro de todos los fotógrafos de México Hay tiempo Es una de las frases que Álvarez Bravo nos repetía continuamente Esta fotografía que yo le tomé en el campo da una idea de lo que para él era el tiempo Buscaba un lugar, iba y esperaba a que pasara algo Así podía estar media hora, una hora, más tiempo hasta que pasara algo, algún sujeto que le complaciera Álvarez Bravo nos enseñó lo que es la poesía Era un hombre poeta, un hombre que amaba el arte popular la música, la pintura y siempre nos enseñó y lo acompañamos a disfrutar todas estas diferentes disciplinas Aquí en Oaxaca, tratando de tomar aparadores recargándose en un poste para poder fotografiar todos los maliquis que le encantaban Tenía en su casa pequeños altares que él hacía con las piedritas que recogía con los objetos que le llegaban y este es uno de sus altares en que yo pude fotografiar en su casa A Manuel Álvarez Bravo no le ha gustado poner títulos a sus fotografías Hay un poema de Octavio Paz que lo voy a repetir un poquito porque es bellísimo Se llama Cara al Tiempo y dice Tiempo suspendido de un hilo verbal Montaña negra, nube blanca Muchacha viendo pájaros Señales encendidas Dos pares de piernas Un gorrión claro Estos son algunos de los títulos que Álvarez Bravo ponía a sus hermosas fotografías A mí Álvarez Bravo me enseñó fotografía me enseñó a mirar me enseñó música me enseñó muchas cosas pero lo que más me enseñó con su ejemplo con su poesía es aceptarme como soy y a tratar de ser una mujer libre y seguir mi propio camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!